Bienvenidas y bienvenidas a las lindes de hoy. Pues no sé, después de la última sesión, como que es verdad que esta semana estábamos pensando cómo cerrar el curso y surgieron varias ideas, pero nos pareció que cerrarla también compartiendo experiencias y materiales podía estar bien como para darnos un impulso de cierre de autoestima y con lo que estamos haciendo, importante. Entonces, pues vamos a cerrar así, haciendo lo que más nos gusta hacer, compartir. Y bueno, Publio y Virginia, y no sé si hay alguien más, tú no. Vale, pues yo creo que Publio y Virginia nos van a presentar algunas cosas e incluso a experimentar. No ponernos de conejillas de indias, con algunas cosas. Pensando un poco en la sesión de hoy, me gustaría compartir con vosotras una metodología con la que llevo trabajando unos 6-7 años, que es la media biografía. La media biografía es una metodología inventada y está formada por un neologismo. Que comporta dos palabras. Media, por una parte, como el uso de las tecnologías de uso personal, la cámara de fotografías, el ordenador personal, los archivos de vídeo, es decir, toda una serie de elementos tecnológicos de uso personal que rodean lo cotidiano y que, bueno, pues también están muy relacionadas con la proliferación de archivos en redes digitales, etc. Y la cuestión de la biografía. Por eso, una forma de revisar, de una forma también experimental, la biografía. Normalmente, el trabajo con la media biografía es a partir de la generación de una experiencia. Es decir, se plantean talleres que son de carácter nómada, es decir, la media biografía ha estado en muy distintas ciudades y países, desde Montevideo a Buenos Aires, Madrid, Sevilla, Barcelona, etc. Y, por una parte, se plantea también como un trabajo sobre lo biográfico con gentes de muy diversas edades y en muy distintas condiciones. Tanto gente muy mayor, que tiene una gran experiencia, un gran bloque de memoria almacenada, como gente mucho más joven, que apenas ha pensado o ha vivenciado esta cuestión de la memoria o no tiene ni una construcción de la memoria. Y también en otras situaciones, como el ejemplo que os he traído hoy aquí para comentaros, que es un trabajo muy amplio realizado durante estos últimos dos años con un grupo de gentes en situación de reclusión, con diario de sueños intermitentes. En León empezamos a trabajar desde el Departamento de Educación, en concreto con la educadora Amparo Moroño y un grupo de mujeres y hombres, algunos de ellos también personas trans, que se encontraban en una situación de tercer grado y que de alguna manera estaban empezando a experimentar o también a sentir que tenían muy cerca el proceso de libertad y de salir a la calle. En ese momento nos pusimos en contacto para trabajar la media biografía y cómo de alguna manera la media biografía podía hacernos pensar ese trayecto hacia la libertad y qué elementos también podían componer una reflexión en torno a la libertad desde ese punto. Normalmente lo que yo suelo proponer son como una selección de unas 24 imágenes que pertenezcan a un momento vivencial o bien a una línea de tu vida y a partir de ahí traer una ordenación. ¿Cuál es tu ordenación o cómo te has encontrado esas imágenes a la hora de ir a buscarlas? Porque la forma de encontrarlas o cómo te vuelves a encontrar con esas imágenes también es importante. Bien, en este caso fue la verdad muy emocionante y el propio hecho de buscar las fotografías fue toda una experiencia porque el grupo tuvo que pedir a sus familiares que desde fuera y desde muy distintos países les enviaran fotografías que pertenecían a su infancia, a su adolescencia o a un momento cercano. A partir de la selección de las imágenes y de ese primer orden lo que se propone es un trabajo con la memoria, es decir, una reordenación de los momentos vitales o los momentos significativos de qué representan esas fotografías para las personas. Lo que es interesante también descubrir es cómo a través de la media biografía lo que nos vamos a encontrar es que en las imágenes no solamente encontramos representación, que es lo que normalmente parece que son las imágenes o las fotografías, sino toda la parte emocional, es decir, cómo realmente en las fotografías lo que emanan o lo que desprenden es una carga de emoción, es decir, cómo te vinculas tú a ese momento del pasado que ha desaparecido a través de una imagen. Y lo que es interesante también es ver que todo aquello que aparece en la imagen no necesariamente es lo que tú recuerdas de ese momento. De ahí que una de las líneas de trabajo fundamentales que hicimos con diarios de sueños intermitentes fue analizar el espacio en campo y el fuera de campo de las imágenes. En otros momentos y en el trabajo con otros grupos se decide a lo mejor trabajar sobre otro aspecto, que no sea el espacio en campo o fuera de campo, sino, por ejemplo, en quién hace la fotografía o en lo que sería la construcción del punto de vista de ese recuerdo, porque veáis también una variación. En este caso, en muchas de las imágenes, lo curioso, esta es la selección de Miguel Ángel, lo curioso es que primero se autorrepresentaban siempre en la selección, tú puedes aparecer o no aparecer en las imágenes, con lo cual aparecía también una necesidad de incluirse dentro de esa memoria como una memoria viva y también vamos a encontrar que en el hecho de la experiencia de esa memoria también hay un intento de generar estructura de memoria, que ya no es la lineal o no es la narración o lo que tú cuentas de una forma secuencial. Por ejemplo, esta ordenación que casi es entre circular, tectónica, etc., lo que nos hablaba también era de la posibilidad de ir saltando de un extremo de la estructura a otro extremo de la estructura, por ejemplo, para hablar de los momentos de placer o de los momentos de deseo. A partir de la experiencia de ordenación, de esa primera ordenación con la mediografía de forma lineal, que es la que tú traes, y de esa otra reordenación posible, que es la que se trabaja en grupo, la propuesta fue trabajar un texto, es decir, a partir de las propias imágenes y de esa estructura de ordenación de la memoria, trabajar un texto de carácter literario o bien de carácter documental, es decir, que a partir de las imágenes se podía pasar tanto a una ficción, es decir, a reinventar tu propia biografía o los momentos de tu vida, o bien a trabajar, digamos, una narración más profunda, más detenida. Por ejemplo, si querías ver cuál había sido tu transformación a través de tu gestualidad, por ejemplo. Kile, por ejemplo, durante buena parte de su vida en Venezuela, sí que de alguna manera había experimentado la cuestión del travestismo o también el trabajo más de drag king, incluso como activista tenía allí una especie de festival. Sin embargo, cuando ya está en una situación de reclusión en España, abandona toda esa parte y vuelve a adoptar toda una gestualidad y toda una, incluso una vestimenta, etcétera, que tenía que ver con la masculinidad. Eso nos habla también, digamos, dentro de un proceso de situación de reclusión, como tú tienes que desprenderte de una parte para adaptarte, por ejemplo, a unas condiciones determinadas de vida, de situación. Son distintos, en este caso es el caso de Mariano, distintos bloques, distintos trabajos, no vamos a podernos detener en cada uno de ellos, ni muchísimo menos. Esta es Raquel. Raquel se unió más tarde al grupo y Raquel lo que estuvo haciendo de una forma muy hermosa era reconstruir lo que había sido su figura, si queréis, maternal a través, en este caso, de las imágenes que tiene de su nieta. Y a partir de ahí esbozar, digamos, como un nuevo punto biográfico de anclaje o de sentir. Bien, durante cada una de las sesiones, tener en cuenta que los talleres de media biografía ocupan unas 40 horas, son cinco días, bueno, entre cinco o seis días, a veces de cinco o de ocho horas, son muy intensas, porque se hace un trabajo tanto de revisión, hay mucho diálogo, también hay mucho que debatir en torno a qué es lo que es importante para cada una y para cada una. Este es uno de los momentos también de pararnos a hablar, de ver las dificultades también a la hora de contarnos, de denunciarnos y también de llegar a una serie de palabras para construir un mural colectivo. Es decir, a partir de los textos que se trabajan individualmente dentro del taller, luego se leen, se comparten, se intercambian y se genera dentro de la propia mesa, o bien, en este caso lo hicimos a través de un mural en la pared, una narración colectiva, a partir de los términos que pueden aparecer comunes entre unos y otros. Aquí en concreto estamos intentando consensuar cuáles son las palabras que realmente están en todos, o que realmente nos pueden ayudar, como os decía inicialmente, a esa revisión del concepto de libertad. Bien, fuimos apuntando y al final, después de mucho debatir, estas fueron las palabras que aparecieron importantes para el grupo. Como podréis imaginar, cada vez que la media biografía se pone en marcha con un grupo diferente, lo que sale es totalmente diferente, depende de lo que se quiera trabajar, digamos, también en común. En este caso, la idea de libertad para el grupo estaba totalmente constituida por distintos vínculos. El primero, la necesidad de rescatar momentos de placer en su vida anterior con respecto a la situación de tercer grado en la que se encontraban. El momento también de rescatar zonas de deseo, de reencuentro, de esa necesidad de reencuentro, de compartir, de encontrar también en las cosas satisfacción, de encontrar también un punto de paz y de aceptación y de saber que para ellos el compartir podía incluir no solamente esa necesidad de pensar en otro tipo de vida, sino también pensar en otro tipo de futuro, como reencuentro también emocional. Junto con todo esto, en un primer término, lo que se propuso es iniciar un programa de radio, en este caso tener en cuenta que la vinculación es un trabajo entre un departamento educativo de un museo y, por otra parte, lo que sería un centro penitenciario. La tercera pata de este trabajo sería la vinculación con el espacio de la Universidad, con la Radio Universitaria de León, donde semanalmente se empezó a hacer un programa de radio y que el propio grupo y gran parte del grupo iba participando en el desarrollo de cada uno de los programas. En la actualidad, todo el grupo ya está afortunadamente fuera en sus países. Eso también es importante decirlo, es decir, hasta que no se terminó, digamos, su propio proceso de estar en una situación de libertad, el proyecto no había concluido como proceso educativo ni tampoco se visibilizó en ningún momento. Solamente a través, yo os digo, de los programas de radio o de las propias acciones que hacíamos en el centro de tercer grado, en lo que se llaman los CIS. Si queréis, podemos escuchar un primer relato de lo que fue el primer programa de radio y luego si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, pues podemos comentarla. Bien, pues aquí estamos un martes más. No es un martes más. Hoy es un martes muy diferente. Ya sabéis que a lo largo de todo el curso hemos estado haciendo este programa un martes sí, un martes no. Este programa que hemos llamado Barreras Abiertas dentro del espacio Musaca Abierto. Hoy es el último. Y además es un programa, como os decía, diferente porque estamos gente querida, gente que antes no habíamos estado aquí porque estamos en el marco de un proyecto muy especial que llevamos trabajando ya un tiempo. No quiero tomar mucho tiempo porque tenemos la agenda apretada, pero contaros que hace más de un año que un grupo de gente de diferentes sitios, de diferentes lugares, venimos creyendo en el arte y en la cultura como herramienta de transformación. Y yo me permito hoy la licencia de decir que sí, que sí que lo es. Y lo estamos comprobando en esta última semana. Hemos estado haciendo un trabajo a partir del texto, a partir de la fotografía, un trabajo de media biografía con la compañía de Virginia Villaplana que ha dado, llevamos un día y medio, pero ha dado ya sus frutos y frutos realmente sorprendentes. Esta tarde queremos compartirlo con vosotros, ¿verdad, Rudi? Sí, por supuesto. Es la idea que esta tarde compartamos todos nuestros recuerdos, nuestros placeres, nuestros deseos y por ello estamos aquí. Pues podemos empezar... Bueno, empezaremos entonces dándole paso a la señora Luz Marina. Y además nos vamos presentando porque voy a decirlo, no me he dado cuenta, pero estamos aquí un grupo muy grande. Está Luz Marina, está José Luis, está Hans, Mariano, Humberto, Jennifer, Miguel Ángel, Rudi, Virginia y yo hemos petado esta sala y, como decía Rudi, vamos a ir contando nuestras... ¿Cómo llamarías? Nuestros recuerdos placenteros, nuestros deseos, nuestras vistas al futuro, nuestras reflexiones. Cada una de esas cosas es tan tarde la estaremos contando para que ustedes disfruten con nosotros y nosotros disfrutar con ustedes. Pues si queréis, hice una pequeña interrupción, pero Luz Marina nos va a hablar de algo. Muy bien. Yo quiero abrir esta sesión con una frase. La felicidad se construye de momentos, pensamientos y sueños. Y quiero compartir con ustedes la experiencia que he tenido hoy recordando viejos tiempos con mis fotografías. Para encabezar he puesto mi primera foto de niña cuando tenía solo 14 meses. Mi madre me ha contado que un fotógrafo que pasaba por allí me la hizo. Dice que yo me alteré muchísimo aquel día porque yo quería posar solo en la foto. No quería que salieran mis hermanos allí, pero no era posible, ya que tengo siete hermanos más y mi madre no tenía dinero suficiente para pagar una foto a cada uno. Así que nos repartió a los ocho las dos fotos. Esta es una fotografía muy importante para mí porque fue la primera que me han hecho en la vida. Aunque en ese momento no creo que hubiese representado felicidad, hoy en día sí, porque mirándola retorno a mi niñez. Y la niñez es una de las mejores etapas que tenemos en nuestra vida. Tengo otra sesión de fotos que es de celebraciones familiares, como las bodas de plata de mis padres, bautizos y cumpleaños. Recuerdo que yo estaba muy feliz de ver a toda mi familia celebrando. Toda la iglesia y la casa estaban llenas de flores. Mis sobrinos corriendo por la casa, mientras que los demás preparábamos todo para festejar. Recuerdo especialmente las bodas de plata de mis padres. Cumplían 25 años de casados y renovaron sus votos matrimoniales. Fue maravilloso. Fue maravilloso verlos unidos después de tantos años. Estas fotografías representan momentos muy agradables que no se olvidan, que llenan mucho porque se comparten siempre en familia. Tengo también una foto de mi graduación. Es muy importante porque representa un logro más en mi vida. Una meta. Y para celebrarlo, como recompensa, realizamos un viaje al Caribe, a la costa colombiana. Fuimos todos los compañeros de clase. Recuerdo con alegría aquella época de vacaciones porque pasábamos muchas horas todos juntos, haciendo fotografías, conociendo la ciudad, yendo de tiendas, en fin, todas estas cosas y estos momentos que llenan la vida. En la noche solíamos sentarnos sobre la arena alrededor de una fogata. cantábamos, bailábamos, compartíamos historias, chistes, anécdotas. En fin, me sentía muy feliz porque no quería que aquellas vacaciones terminaran. Fueron las mejores vacaciones de mi vida. Todavía recuerdo la sensación tan agradable que sentía al caminar descalza sobre la arena. es una sensación que invade todo mi cuerpo de energía y de vitalidad que me hace sentir viva y libre. Desde ese entonces y siempre que he podido he disfrutado caminando descalza sobre la arena del mar durante las noches. Después viene otra etapa importante en mi vida. Los primeros meses aquí en España y la primera etapa de la relación sentimental con mi marido. En estas fotos refleja momentos vividos en España. Por ejemplo, la celebración de una fiesta histórica que festejamos la colonia colombiana en Madrid y otras fotografías de viajes que realizamos mi marido y yo. Para ese entonces estaba viviendo la etapa más bonita de mi relación que es la del noviazgo, claro. Viajábamos con frecuencia, nos comprendíamos, nos hacíamos compañía, teníamos gustos muy afines, entre ellos la música. También recuerdo con mucha nostalgia y con alegría al mismo tiempo los boleros de Luis Miguel ya que siempre fueron nuestros preferidos. Siempre en cada viaje o en cada momento que compartíamos juntos nos acompañaba Luis Miguel. Son momentos que representaron para mí mucha felicidad. Después viene un cambio de vida y una época para reflexionar. Viene una serie de fotos con compañeros que representan esa etapa de mi vida y está compuesta por otras personas que también han dejado gratos momentos, recuerdos que han regalado momentos de felicidad, cariño y apoyo y son personas con las que he compartido momentos agradables que han llenado mi vida sobre todo en situaciones difíciles. Por último tengo una foto esta última fotografía que alguien me la ha tomado paseando en León al lado del río. Estos paseos para mí representan una terapia que produce placer tanto como caminar descalza a la orilla del mar. Es uno de los momentos que más me ayudan a desconectar de los problemas, de las situaciones que a veces no puedo cambiar. para terminar quiero cerrar con una frase para darle la palabra a mi compañero Miguel Ángel. Esa frase me ha construido hoy y dice soy consciente de que las circunstancias y las situaciones le dan color a la vida pero nuestra mente es la que decide cuál va a ser ese color. Espero que les haya gustado les cedo la palabra a mi compañero Miguel Ángel. Cada media biografía iba acompañada de un tema musical que estaba asociado al relato y que era importante en este caso para Luz Marina toda la música del Miss Miguel el amor romántico etcétera. El proyecto es inmensamente largo de contar únicamente os quería mostrar esta pequeña parte de trabajo con la media biografía y lo que fue también los siguientes programas de radio ya se articulaban en torno a problemáticas o temas que querían hablar y entonces el grupo se reunía previamente junto con Amparo Moroño preparaban lo que es el guión de programa y a partir de ahí se fue hasta la actualidad haciéndose cada uno de los programas. La fotografía jugó una gran parte del trabajo no tanto para en este primer momento revisar o construir esa nueva forma de entender la libertad sino también para generar una nueva representación es decir constantemente estábamos trabajando la idea del retrato del autorretrato también cada uno del grupo llevábamos cada uno una cámara de fotografía y también obtuvimos los permisos para poder entrar a lo que eran las celdas y que ellos pudieran hacer un retrato del propio espacio como una forma también de distanciamiento y como una forma también luego de compartirlos en común y ver cómo se estaba desarrollando ahí el día a día y qué tipo de emociones también les generaban. las imágenes venían de fuera es decir habían pedido a los familiares que les enviaran las imágenes de fuera pero bueno también es lógico es que dentro de prisión tú no puedes tener ningún tipo de dispositivo ni ninguna tecnología de uso personal para autorrepresentarte es decir lo que está eliminado de ese lugar es la posibilidad de tú autorrepresentarte y la única imagen que te devuelve el día a día en todo caso es un espejo. Yo he utilizado a partir de conocer por Virginia esta metodología en clase en varias ocasiones y es curioso que casi nunca se da el caso de que alguna alumna traiga por voluntad propia una imagen que tenga que ver con el celular yo a veces he interpretado eso como una señal de que ese espacio no es un espacio de placer o no es un espacio de recuerdo o por lo menos en el momento en el que se está viviendo cosa que me parece curioso visto con la distancia del tiempo y también con lo que fue mi propia experiencia del instituto y estas cosas donde si en una época donde no teníamos cámaras digitales si que nos hacíamos muchas fotos sino dentro del centro en la puerta en las inmediaciones en la cancha de baloncesto o lo que fuera yo he interpretado en ocasiones que eso tenía que ver también con una percepción del espacio escolar como un espacio de reclusión quizá también porque una de las cosas que ha variado desde bueno pues desde que yo estuve en un instituto ahora es que las puertas están cerradas que hay un que hay un control mucho más férreo de esa posibilidad de estar dentro o fuera y luego también otra cosa que me parecía interesante comentar a raíz de este trabajo que presentas es que por lo menos en mi experiencia con la educación formal en secundaria partir de la experiencia es siempre algo fundamental para poder empezar a trabajar con otro tipo de dinámicas dentro del aula entonces este tipo de metodología en un aula de secundaria lo que genera es para empezar una visión diferente entre ellos un nuevo tipo de diálogo y de conocimiento del otro como persona como persona de cine pues por ejemplo en el instituto en el que estoy ahora que lo hice con el grupo de imagen había orígenes familiares muy diversos entonces eso entra a formar parte de lo que se trabaja dentro del aula no de lo que queda fuera del espacio de allí y es verdad que también creo que en ocasiones genera muchas dificultades y lo digo tanto a nivel de comunicación digo de comunicación tanto en el caso de alumnos tremendamente introvertidos que yo creo que ayuda si no fuerzas la parte del relato discursivo si lo deja o sea si das la opción de que haya gente que tenga un nivel de relato a partir de las imágenes más visual o más escrito pero que hay gente que le cuesta mucho y también en los talleres de mi biografía a los que he asistido contigo de adultos hay un nivel de exposición muy grande porque hay una intensidad emocional muy fuerte entonces yo por ejemplo de los talleres de mi biografía tuyos en los que he estado para mí por ejemplo el más difícil de vivir fue en el que más conocía al resto de la gente y eso también bueno el haberlo visto aplicado por ti en distintos contextos con tocando distintas que eso también me pareció interesante aquí nos has mostrado un ejemplo donde trabajas en un contexto que marca mucho también toda la narración pero en un contexto de pues por ejemplo aplicado a la memoria a la memoria histórica aquello también era muy emocional y sin embargo tenía también una carga social digamos o de memoria colectiva muy fuerte y un tipo de desarrollo distinto y sin embargo la vulnerabilidad como una parte de esta metodología eso es innegable y eso hay que también atreverse a trabajar con ello no siempre es fácil tu consejo secundaria como lo planteaste en cuántas o sea porque no supongo que no duraba 40 horas no pero sí que les expliqué un día que lo que quería era trabajar en imagen y comunicación todo el tema de la imagen como nuestra imagen el uso real que ellos hacen de las imágenes y la imagen como una herramienta para generar memoria también contextualizando desde cuando es eso posible porque ellos normalmente a nivel académico entienden que si se da la fotografía se da la fotografía con mayúsculas y a mí me interesaba mucho más revertir en el tema de la autorrepresentación o sea de cómo que ellos aprendan algo de fotografía para mí no es una cuestión académica sino una cuestión de herramienta vital para sí mismos para generar sus representaciones y las de la realidad en la que viven para otros usos personales entonces les pedí que trajeran fotografías no todo el mundo las trajo entonces tuve que sobre la marcha decir bueno pues los que han traído fotografías van a trabajar en esto y los que no han traído fotografías no van a trabajar en esto cada día me encontraba que a lo mejor en cada sesión que dedicábamos con una parte del grupo a eso venía otro con fotografías o sea hubo unos cuantos que en un primer momento no lo traían y luego lo traían y bueno pues esta dinámica de contar siete fotos son porque han elegido esas luego alguno cambiaba las fotografías que traían luego se juntaban en grupo y las trabajaban para intentar encontrarles algún orden común yo por ejemplo lo he hecho con cuarto de imagen y expresión también cuando había y funcionaba muy bien porque también esos dos años de diferencia esos dos años de diferencia dan para que de repente haya otro tipo de fotografías que son más ya de autorrepresentación de manera más consciente no delegada en la familia pero ha funcionado digamos que ellos sí han encontrado en toda la actividad un sentido a su propio hacer fotografías distinto entonces bueno generamos pósters combinando fotos de varios y escribiendo también palabras y generando como vínculos a través de líneas o de frases y funciona funciona bien la vez que lo hice en cuarto fue la verdad que estupendo porque de repente salían pues personalidades ¿no? así un incipiente muy potentes pues hay siempre con los chavales salen muchos disfraces mucho es como y entonces surgen cosas que puedes preguntar ¿por qué? resulta que todos traéis imágenes donde hay alguien disfrazado ¿no? ¿qué pasa aquí con el disfraz? entonces te da para hablar del carnaval ¿no? de la represión hay un montón de cosas que surgen a partir de los materiales que se traen una clase hace años que era etnografía del turismo y entonces pedía a la gente que trajera fotos así en un sentido muy general sobre sus experiencias vacacionales entonces bueno era una clase muy buena para explorar primero como había cambiado esto del turismo en España porque que eran claro la gente traía fotos pues de sus padres de sus abuelos de no sé qué y entonces como esta idea de lo profano y lo sagrado ¿no? o sea que claro todas las fotografías eran acontecimientos y todos posaban y entonces las fotografías se iban iban cambiando porque a veces era ya más el rollito móvil entonces ya era sin posar que todo fuera auténtico expresivamente tal entonces se veía mucho a través de la como la gente fotografiaba y el que fotografiaba este cambio entre entre esta concepción de lo profano y lo sagrado porque la fotografía siempre estaba ligada a lo sagrado ¿no? entonces pues ahí se ve claramente ¿no? todos los momentos los hitos de la vida ¿no? y ese cambio hacia la fotografía de de convertir la vida cotidiana en algo sagrado ¿no? entonces que parezca que no estamos posando que no sé qué y entonces ahí si trabajamos un poco la historia del turismo a través de la de la historia de la gente y todo esto del pueblo de tal no sé cuál además yo lo trabajo en Segovia con lo cual era flipante ¿no? las primeras fotos pues son cuando vino eran procesiones casi todo ¿no? además sagrado en el sentido estricto y todas las procesiones cuando llegaba no sé quién y todos posaban delante de la iglesia con el cura y no sé qué hasta allá las fotos estas de cuanto menos fotografía aparezca de algo tal mejor y entonces también trabajábamos eso de quién está haciendo la foto dónde estaban las fotos si estaban en un álbum o estaban tal de dónde las han tenido que sacar y luego hacíamos como una una exposición ¿no? en la que la gente hacía toda una pues igual unas anotaciones desde de dónde habían salido esas fotos hasta quién las había tomado hasta una cuestión de lo del punto de vista lo del marco y fuera de marco también bueno un montón de cosas y daba muchísimo juego yo creo que es que es una cosa buenísima ¿no? o sea para para trabajar ¿no? ya o sea muchas cosas pero bueno a mí me sirvió con lo del turismo muchísimo estaba súper bien con lo del turismo ¿no? Gracias.